No pudimos asistir hoy con los estudiantes a este lugar por unas cuestiones de protocolo, pero ellos sabían que veníamos en nombre de la escuela a hacer la plantación de este árbol. Hicimos una pequeña filmación para mostrárselos después en el aula, para que ellos puedan seguir trabajando, que sepan que es lo que se hizo como actividad. Así que para nosotros es un gesto hermoso, hermoso realmente. En la escuela, bueno, la actividad que se hace en relación al vivero siempre está presente, si bien en este momento no podemos asistir a actividad en el vivero propiamente dicho, pero sí los estudiantes están trabajando dentro del aula, y justamente sobre la temática del día del árbol y cómo cuidarlo, esto se estuvo trabajando, así que es un placer realmente estar acá. Estamos armando un proyecto justamente que tiene que ver con el cuidado de los árboles, así que para nosotros es muy importante estar en este momento, y que para nuestra ciudad haya plantación de árboles, producción de árboles, creo que es maravilloso, sumamente agradecida que nos esté sucediendo esto, y bueno, con el compromiso de cuidar para que crezca realmente, que no sea este momento y que quede acá, así que nosotros nos vamos a comprometer, ya nos comprometemos a cuidar este espacio, y bueno, eso, más que agradecida porque nos hayan invitado. ¿Usted tiene la posibilidad ahí en Soler III de vivir en un lugar paradisíaco de la ciudad? La idea también es poder replicarlo en el resto de la comunidad. Replicarlo y también cuidar cada espacio, yo creo que cada vecino en toda la ciudad de Belville es responsable de los árboles, no solo de que la ciudad esté limpia, sino de cada árbol, porque como vos decís, eso ayuda a que tengamos una mejor calidad de vida. Gracias. 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 Gracias.